Pues me parece que ya era su momento, ya estaba el hombre un poco mayor para trabajar. Está bien que deje paso a las nuevas generaciones. Lo veo muy bien y lo tendría que haber hecho un poco antes, no tan tarde. Para que no vea el playa de golfo él como ha estado de golfo. Me parece estupendo porque la sociedad ha cambiado, entonces se tiene que modernizar y la gente joven viene apretando. Entonces me parece muy bien, además el rey está bastante deteriorado que ya no puede asumir muchas funciones de las que estaba asumiendo. Pues yo creo que lo tenía que haber hecho antes. Me parece muy bien y justo, vamos. Me parece oportuna, me parece oportuna. No sé, hay muchas incógnitas, pero me parece adecuado el momento y muy bien. No sé qué decirte, creo que se ha preparado el príncipe y creo que lo ha hecho bien el rey. Comprendo que con la edad que tiene, pues a lo mejor necesita dar este paso. Pero claro, siempre lo nuevo asusta, ¿no? Yo creo que es una buena cosa para España. Y así el país a veces es para mí tampoco. No, yo sí que lo veo muy bien que lo haya dedicado ya al hijo. Ya era hora, lo tenía que haber hecho antes. El rey es un hombre de guerra, es un hombre que está preparado con una mentalidad de ejército y sabía él que hay una batalla que no se ve, porque ya mucha gente de España quería quitar al rey, no quieren al rey. Entonces él pensó, antes de que se forme aquí la Mundial y digan, por ejemplo, que el rey ya no está en facultades, pues voy a poner a mi hijo. En fin, esto es un despropósito. No es posible que todavía este país no haya podido decidir qué forma de Estado tenemos. Por lo tanto, la dedicación del rey es más de lo mismo. Hasta que no se cambie la Constitución y no se le deje a los españoles decidir qué forma de Estado queremos, esta democracia no está completada. Y si es para mejorar y que salga gente más joven o no quieren monarquía, pues que lo decida la mayoría, como debe ser. Para eso hay libertad de expresión y todos podemos opinar. Pues en los momentos que está el país yo veo bien que le dejen sucederle. En el fondo es un chico que está preparado. A mí me gusta, no soy monárquica, pero me gusta cómo habla, cómo se expresa y cómo nos puede representar. Hombre, estaría bien, pero eso ya no depende de mí. Eso depende del gobierno, ni más ni menos. En este momento, no, me parece que hay mucha ambigüedad. Hay que esperar un poco a ver hacia dónde se le encantan las cosas. Es que la ley es la ley. Si estuviera dentro de la ley, pues sí. Porque claro, también estamos todos que puedes decir que sí, que no, que no, que sí, ¿no? Por un lado, claro, es lo que pasa. Hay bastantes problemas como para estar con otras cosas. Yo creo que hay cosas más importantes ahora. Hay que terminar de salir de la crisis y que Felipe nos salga para adelante. Como yo no tengo a quién pondría, porque no veo que haya mucha gente preparada para ese puesto, creo que él lo hará muy bien. Con su padre al lado, que le pueda aconsejar en las dudas. Yo consultaría, claro, a los españoles, si queremos. Yo por mi parte, yo sí que quiero que sea rey de Felipe. Yo creo que lo va a hacer mejor que su padre. Bueno, que en realidad lo que me está demostrando el rey es que no fue nunca rey. Porque los reyes aguantan hasta el final. Yo lo considero un momento idóneo para plantear de una vez por todas un proceso constituyente. Tampoco le hubo en el año 76-77 hasta la aprobación en el 78. Por lo tanto, ya es momento de que haya un periodo constituyente y los españoles decidan qué forma de Estado quieren.